Somos adultos sanos porque le cumplimos a la vacunación. Por eso, si quieres un niño sano y feliz, con las vacunas le debes cumplir. Recuerda que el esquema de vacunación de los niños y niñas empieza al nacer y continúa cuando hayan cumplido los 2, 4, 6 y 7 primeros meses de vida. Luego, al cumplir un año, año y medio y 5 años, deben ser llevados nuevamente a vacunación para complementar su esquema. Con la vacuna de influenza estacional, deben ser vacunados los niños y niñas entre 6 y 23 meses de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas y personal de salud de algunos servicios priorizados. Con la vacuna del virus del papiloma humano, se debe vacunar las niñas y adolescentes de 9 a 17 años para prevenir el cáncer de cuello uterino y las mujeres entre 10 a 49 años contra el tétanos neonatal. Si tienes que viajar al extranjero o zonas tropicales, solicita la aplicación de la vacuna de fiebre amarilla. Y recuerda, poner al día el esquema de vacunación de los niños y niñas de 2 a 10 años que no se han aplicado sus dosis de triple viral para la prevención de sarampión, paperas y rubiola. No olvides que las vacunas son totalmente gratis y sin barreras. Acude al centro de salud más cercano y lleva tu carnet de vacunación. No olvides usar tu tapabocas, el adecuado lavado de manos, el distanciamiento y evitar las aglomeraciones.